¿Quiénes son estas personas? Bueno, pues son los que vienen del antiguo régimen. Vean los periódicos, vean la radio, escuchan la radio, vean la televisión, es otro México, no es el que se está viviendo ahora. ¿Dónde están los cuestionamientos? De los famosos, de los medios, los que antes pontificaban, que eran los que formaban opinión. Pues ya no existe eso. Entonces, de ahí viene toda esta inconformidad. Los análisis sobre la realidad que se hacen en Televisa, ¿quiénes van ahí? ¿Quiénes son los que participan? Los intelectuales orgánicos del régimen anterior. Entonces, ¿a qué van a atacarnos? Debería ser un escándalo el que estén queriendo desde el INE castigar a periodistas o a quienes les opinan en las redes sociales. Bueno, ni Face hizo eso o el Twitter, lo han hecho. Bueno, lo hicieron con Trump. Bueno. Bueno. ¡Gracias!